El libro de los Salmos Salmo 1 El justo y los pecadores Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, sino que se complace en la ley del Señor y la medita de día y de noche. Él es como un árbol plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido tiempo y cuyas hojas nunca se marchitan. Todo lo que haga le saldrá bien. No sucede así con los malvados. Ellos son como paja que se lleva al viento. Por eso, no triunfarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos. Porque el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal. Amén. Queridos hermanos de vidas de santos, los invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierda ningún video. También, en el comentario fijado en la descripción, les dejo el link con la reproducción de todos los salmos desde el 1 al 150. Amén. Dios los bendice. Feliz día y feliz noche. ¡Gracias!